La idea era que el intendente pueda estar presente, surgió esta reunión de último momento con gente que vino de la Jefatura del Gabinete de Presidencia de la Nación, pero bueno, él me pidió que le contara a los vecinos cuáles son los proyectos que tiene el municipio para este barrio y bueno, una obra muy importante y esperada por años, digamos, muchos intendentes prometieron y no lo cumplieron, que es todo en la carpeta fáltica nueva, acá en la avenida Roja, desde el ingreso al barrio hasta la intersección con la avenida Ledesma, que va a ser una obra de una erogación muy importante económica para el municipio y bueno, y después la puesta en valor y refuncionalización completa de la plaza que está frente al corralón municipal. Digamos, son dos obras muy importantes para el barrio que estarían enmarcadas dentro del plan de trabajo para el 2022. Bueno, siempre es importante todo el acompañamiento de los funcionarios de la municipalidad de todas las áreas, por si en algún momento los vecinos necesitan charlar con alguno en particular por alguna problemática, entonces es importante que se acerquen todos los funcionarios de las distintas áreas y bueno, y hoy por primera vez también contento, digamos, que se hayan acercado los ocho concejales que forman nuestro Consejo Liberante de Palpalá, que para recepcionar, digamos, cualquier inquietud que tengan los vecinos. Y bueno, y siempre es importante recordar y estar presente, como lo decía, tanto con el General Martigena, con el General Sabio, que fueron quizás las personas más importantes en la historia viva de nuestro Palpalá. Nos colaboraron todo, todo, para que esto se realice. Entonces decimos que es muy buen día, muy buen festejo nosotros que estamos teniendo este año, después de varios tiempos, ¿no es cierto?, que estamos cumpliendo. También desde su gestión acá como presidente del centro vecinal, se ve unas mejoras en el barrio, coordinando con el municipio, con distintos actores, la fábrica Cero Sapla, y la verdad que se ve una mejora en el barrio sustancial, ¿no? Sí, ya ahora por lo menos, más ahora, ¿no es cierto?, por el anuncio que directamente dio el señor secretario, ¿no es cierto?, de la pavimentación, de la Comandante Roja, hasta el empalme de la EDM Valderrama, que venimos sufriendo y peleando hace muchísimo tiempo. Todo eso estamos bastante contentos, ¿no es cierto?, que hayamos tenido un buen festejo. Ya por lo menos toda la EDM Valderrama la tengo hasta las 42 viviendas con Lucelec. Aquí el empalme que tengo hasta el Zoom, cuando van los chicos a recibir los cursos, salen tarde también. También, únicamente me falta que me paguen una poda, directamente, porque hay árboles que crecieron bastante y me están tapando la iluminación. Pero todo eso ya, hablando, hablando, vamos a llegar, ¿no es cierto?, yo creo que a partir de ahora vamos a tener más participación, ¿no es cierto?, porque esto es bueno. Como representantes, en este caso, de la institución escolar, que lleva el nombre del general, fuimos invitados y con gusto siempre participamos, tanto de la fecha del natalicio como la fecha de fallecimiento del general. Así que, una vez más, agradecidos por la invitación y poder participar de un nuevo aniversario del barrio. Uno de los forjadores acá de la empresa de Sapla, también de la ciudad de Palpalá, como lo dijo el secretario de Gobierno, al igual que el general Sabio, grandes personas que hicieron mucho por el desarrollo de nuestro departamento. ¡Gracias!